Un auto BMW es captado por Googlers por sobre un edificio. Esta escultura está ubicada en Europa, exactamente en Rotterdam. El sitio se llama Brim BMW y es una atracción turística en Rotterdam, Países Bajos. ¡Suscríbete al canal! Este auto a través de la pared es una exhibición divertida y vale la pena hacer una caminata corta para verlo. Está muy bien hecho y además llama poderosamente la atención de propios y extraños. Estas son las curiosidades captadas por la tecnología satelital de Googlers. ¡Suscríbete al canal! Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.